Una mujer en Montana casi se cae del susto cuando descubrió una serpiente dentro de su inodoro. Vamos a ver a la intrusa, una boa de 20 pulgadas de largo, que bueno, era flaquita pero larguita. La mujer cerró la tapa del inodoro cuando la vio y llamó a las autoridades para que la sacaran de allí y se la llevaran. Ahora la joven dice que ha quedado traumatizada y que cada vez que oye un ruido en la casa piensa que es otra serpiente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.